Integración Campesina Para qué voy a negarlo, lo que yo siento por ti Y es que tú eres mi esperanza, mi deseo de vivir Y es que tú eres mi esperanza, mi deseo de vivir Sé que tú también me amas, se te noten las miradas y en tus ojos veo el amor Para qué voy a negarlo, no ves que le hace daño a tu propio corazón Para qué vas a negarlo, no ves que le hace daño a tu propio corazón 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 El Trujillo Porque tienes que ocultarlo, lo que tú sientes por mí Sé que tú eres mi esperanza, mi deseo de vivir Porque tú eres mi esperanza, mi deseo de vivir Sé que tú también me amas, se te noten las miradas y en tus ojos veo el amor Para qué vas a negarlo, no ves que le hace daño a tu propio corazón Para qué vas a negarlo, no ves que le hace daño a tu propio corazón 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 Por qué vas a negarlo, no ves que le hace daño a tu propio corazón 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 En la ciudad de Caracas En el año 2002 Una historia se ha formado Que nunca se olvidará Y que siempre vivirá En cada venezolano Fueron grandes multitudes Que salieron a la calle Para defender su pueblo Pero francos tiradores Que estaban en Miraflores Trataron de detenerlo Esa fecha memorable Que nunca se olvidará Que ellos solo iban pensando Defender la libertad Esa fecha memorable Que nunca se olvidará Que ellos solo iban pensando Defender la libertad En Varinas A la familia padecen con cariño Pero a un tanto que murieron Aquel día 11 de abril Que nunca se era olvidado En los libros de la historia En escuelas y colegios Tratarán de comentarlo Estos acontecimientos Anduvieron por el mundo Con tristeza y con dolor Pero ahora es el momento Que todos reflexionemos Por un mañana mejor Debemos estar unidos Para que esto no suceda Y sacar hacia adelante A mi patria Venezuela A mi patria Venezuela Debemos estar unidos Para que esto no suceda Y sacar hacia adelante A mi patria Venezuela ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Música Debemos estar unidos para que esto no suceda Y sacar hacia adelante a mi patria Venezuela Debemos estar unidos para que esto no suceda Y sacar hacia adelante a mi patria Venezuela Y aquí estamos, el grupo Integración Campesina Volvió de nuevo el grupo Integración Con sus canciones bonitas de verdad Toda la gente al escuchar mi ritmo Con alegría se ponen a bailar En todas partes se oyen mis canciones Y a la parranda le ponemos sabor A las mujeres bonitas le cantamos Con alegría, con cariño y amor En todas partes se oyen mis canciones Y a la parranda le ponemos sabor A las mujeres bonitas le cantamos Con alegría, con cariño y amor Música Báilalo Enrique Melero Música En la disquera de Super Tamarindo Fue que se hizo la primera grabación Amigo Chiri fue el hombre del sonido Señor Alberto, ese gran productor Yo felicito a esta gran disquera Y con cariño la quiero saludar Con treinta años ayudando a los grupos Y siempre ha sido la del primer lugar Yo felicito a esta gran disquera Y con cariño la quiero saludar Son treinta años ayudando a los grupos Y siempre ha sido la del primer lugar Música 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 Integración Campesina Pa' que sufra Música 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 Para que voy a llorar por un amor y se ha ido para nunca más Música Música Solo niego que la quise con el alma Que ya era lo más grande de mi ser Música Para que voy a llorar por un amor Música 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 Aunque yo me suponía que me olvidaba Poco a poco la saqué del corazón Para cuando se marchara de mi lado En mi mente no causara gran dolor Aunque yo me suponía que me olvidaba Poco a poco la saqué del corazón Para cuando se marchara de mi lado En mi mente no causara gran dolor ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar si de ti ya me olvidé? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar si de ti ya me olvidé? Supra ingrata que yo estoy gozando ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué voy a llorar? Y me alegro por aquella decisión Y si tú no sentías nada por mí Yo que así fueron las cosas mejor Sé muy bien que te marchaste para siempre Y me alegro por aquella decisión Y si tú no sentías nada por mí Yo que así fueron las cosas mejor Aunque yo me suponía que me olvidaba Poco a poco la saqué del corazón Para cuando se marchara de mi lado En mi mente no causara gran dolor Aunque yo me suponía que me olvidaba Poco a poco la saqué del corazón Para cuando se marchara de mi lado En mi mente no causara gran dolor ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar si de ti ya me olvidé? ¿Para qué voy a llorar si de ti ya me olvidé? ¿Para qué voy a llorar si de ti ya me olvidé? ¿Para qué voy a llorar si de ti ya me olvidé? Integración Campesina Gonzalo Alberto Mantilla Dicen que el aguardiente es el que quita las penas Pero yo les digo que aquello no es así Con un gran sentimiento muy dentro de mi alma A tratar de olvidarla a la cantina fui Entre copa y copa mal la recordaba Ni tomando trago calmo mi dolor Hoy quiero enviagarme, quedarme dormido Pero al despertarme recuerdo su amor Entre copa y copa mal la recordaba Ni tomando trago calmo mi dolor Hoy quiero enviagarme, quedarme dormido Pero al despertarme recuerdo su amor ¡Pablo John Rico, señores! No sé por qué razón ella se fue de mi lado Dejándome en el alma un profundo dolor Tanto que la quería y la amaba con locura Pero ella se ha marchado sin darme explicación Entre copa y copa mal la recordaba Ni tomando trago calmo mi dolor Hoy quiero enviagarme, quedarme dormido Pero al despertarme recuerdo su amor Entre copa y copa mal la recordaba Ni tomando trago calmo mi dolor Hoy quiero enviagarme, quedarme dormido Pero al despertarme recuerdo su amor Entre copa y copa trato de olvidarla Ni tomando trago calmo mi dolor Hoy quiero enviagarme, quedarme dormido Pero al despertarme recuerdo su amor Entre copa y copa mal la recordaba Ni tomando trago calmo mi dolor Hoy quiero enviagarme, quedarme dormido Pero al despertarme recuerdo su amor Integración campesina con mi sabor Ya está llegando la noche Y aquí te estoy esperando Y aquí te estoy esperando Para tenerte a mi lado Para tenerte a mi lado Yo le pregunto a la luna ¿Por qué tardar? ¿Por qué tardas en venir? Ella contesta sonriendo Ya viene a hacerte feliz Anda y dile que regrese Que ansioso espero por ti Karina Karina, qué linda Música Música Amor, cuánto te agradezco Que ya te agradezco Que ya te agradezco Que ya te encuentres conmigo No sabes cuánto anhelaba Este momento divino Quiero oír de tu lado Si no me echaste al olvido Música Ella contesta sincera Con una tierna mirada Eres el amor divino Que siempre llevo en el alma Cuando te encuentras conmigo A mí no me importa nada Música 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 Ya está llegando la noche Y sigue sonando Integración Campesina Música Música Por andar de aventurero Oigan lo que me pasó De una hermosa morenita Mi cuerpo se enamoró Por andar de aventurero Oigan lo que me pasó De una hermosa morenita Mi cuerpo se enamoró Así me fui acercando Para invitarla a bailar Y medio papacito Contigo quiero gozar Ella bailaba pegado Con este ritmo sabroso Ella bailaba pegado Con este ritmo sabroso Y después voy a la tierna Más que Pedro el escamoso Y después voy a la tierna Más que Pedro el escamoso Ahí mismo le fui diciendo Cosas bellas al oído A ver si la convencía Pa' que saliera conmigo A ver si la convencía Pa' que saliera conmigo Daniel Quintero ¡Qué gozadera! Y Púyalo ¡Qué gran bajada! Te dije que me gustaba En ese mismo momento Y ella a mí me convidó Que fuera a su apartamento Te dije que me gustaba En ese mismo momento Y ella a mí me convidó Que fuera a su apartamento Cuando llegamos allá Me dijo Oiga mi amorcito Mejor apague la luz Porque así es más sabrosito Cuando llegamos allá Me dijo Oiga mi amorcito Mejor apague la luz Porque así es más sabrosito Le fui metiendo la mano Abajito el ombliguito Le fui metiendo la mano Abajito el ombliguito Pero te dije algo raro Que me puso nerviosito Pero te dije algo raro Que me puso nerviosito Ahí mismo yo me di cuenta De aquello no era mujer Ahí mismo yo me di cuenta De aquello no era mujer Era un hombre mariposo Que me quiso sorprender Era un hombre mariposo Que me quiso sorprender ¡Suscríbete! 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 Si te quiere marchar no te voy a detener Yo buscaré un consuelo por ahí de otra mujer Si te quiere marchar no te voy a detener Yo buscaré un consuelo por ahí de otra mujer Que me de su cariño y me sepa comprender Que si me valorice y me entregue su querer Que me de su cariño y me sepa comprender Que si me valorice y me entregue su querer Si te vas que te vaya bien ¡Gózalo Charito! Que no sea como tú, farsante y traicionera Aunque no sea bonita pero que si me quiera Que no sea como tú, farsante y traicionera Aunque no sea bonita pero que si me quiera Porque si tú te vas yo no te voy a rogar Porque hoy me da lo mismo si te quedo te vas Porque si tú te vas yo no te voy a rogar Porque hoy me da lo mismo si te quedo te vas ¡Suscríbete! 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 Porque si tú te vas yo no te voy a rogar Porque hoy me da lo mismo si te quedo te vas Porque si tú te vas yo no te voy a rogar Porque hoy me da lo mismo si te quedo te vas Integración campesina, pa' lo que salga Porque tú tratas de herir mi sentimiento No te das cuenta que me muero por ti Estoy pensando que tienes otro dueño Y yo tu amor no lo quiero compartir El amor, el amor, el amor Compartido no quiero tenerlo Solo quiero que seas para mí Y me entregues tu amor verdadero El amor, el amor, el amor Compartido no quiero tenerlo Solo quiero que seas para mí Y me entregues tu amor verdadero Como te quiero Zulay Es preciso que hablemos cara a cara Porque te noto un poco diferente Que tú eres la mujer de mi vida Y compartida yo no quiero tenerte El amor, el amor, el amor, el amor Compartido no quiero tenerlo Solo quiero que seas para mí Y me entregues tu amor verdadero El amor, el amor, el amor Compartido no quiero tenerlo Solo quiero que seas para mí Solo quiero que seas para mí Y me entregues tu amor verdadero ¡Suscríbete! 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 De Trujillo, integración campesina Para ti es Irenia Como las olas del mar, acarician a la arena Así que era acariciarte a ti mi linda morena Como las olas del mar, te acarician a la arena Así que era acariciarte a ti mi linda morena Aunque muy lejos te encuentres En ti yo vivo pensando, ni el tiempo ni la distancia Me apartaran de tu lado Aunque muy lejos te encuentres En ti yo vivo pensando, ni el tiempo ni la distancia Me apartaran de tu lado Como la lluvia que cae por diferentes praderas Así que era yo besarte de diferentes maneras Como la lluvia que cae por diferentes praderas Así que era yo besarte de diferentes maneras Aunque muy lejos te encuentres En ti yo vivo pensando, ni el tiempo ni la distancia Me apartaran de tu lado Aunque muy lejos te encuentres En ti yo vivo pensando, ni el tiempo ni la distancia Me apartaran de tu lado Como la lluvia que ya es en ti yo? Y en ti yo vivo pensando, ni la distancia Tú y a ti alas menos la distancia Que a mí me apartaran de tu lado Que a mí me apartaran de tu lado Aunque muy lejos te encuentres, en ti yo vivo pensando Ni el tiempo ni la distancia, me apartaran de tu lado Aunque muy lejos te encuentres, en ti yo vivo pensando Ni el tiempo ni la distancia, me apartaran de tu lado Gracias por ver el video